Torrijos será embajadora del deporte castellano manchego en Europa en 2019. El Ayuntamiento torrijeño recogerá el próximo 4 de diciembre en Bruselas el galardón que reconoce a esta localidad como Villa Europea del Deporte 2019, siendo la única población de Castilla-La Mancha que va a llevar este título el próximo año. Decir que si esto lo está consiguiendo el Ayuntamiento Torrijos, el pueblo de Torrijos, evidentemente gracias a todos esos deportistas que viene a comentar María Ángeles y que nos ponían en el disparadero por su esfuerzo, por esas competiciones que van ganando que casi todos los fines de semana tenemos a un torrijeño o torrijeña en un podio de cualquier lugar de España, incluso del extranjero y a su club, como el club máster Torrijos que hace poco consiguió la Copa de España de aguas abiertas y gracias evidentemente al empeño personal de Feli Bandera, Rosalén Concejal de Deportes que vio ese objetivo, creía que lo podíamos conseguir y al final pues bien se ha conseguido. Darles a todos por supuesto la enhorabuena porque ha sido un logro de todos, todos los clubs, asociaciones se han puesto a disposición siempre del Ayuntamiento y el deporte, el eslogan Somos Deporte de la Junta nos viene al pelo porque Somos Deporte todo el pueblo, desde el centro ocupacional con sus discapacitados que también hacen deporte, al centro de mayores con su gimnasia, gente que hace senderismo, deporte como también Juan Ramón lo sabe bien y lo potencia en las escuelas, vida saludable, el deporte al final es que cada uno de nosotros tenga mejor calidad de vida. Hoy tenéis el compromiso de Castilla-La Mancha, del gobierno de Castilla-La Mancha que vais a tener un convenio a la altura de las necesidades que tendrá Torrijos el año que viene para que podáis apostar por eventos del máximo interés. Torrijos ha presentado por tanto una candidatura sólida que ha recibido el respaldo europeo al valorar la gran cantidad de disciplinas a las que atiende. Este reconocimiento implicará una gran promoción nacional e internacional de Torrijos así como un salto cuantitativo y cualitativo en la organización de eventos deportivos dentro del municipio que irán asociados a esta importante marca y podrán ser foco de atracción de numerosos visitantes. Gracias. 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 Gracias.